Hola que tal gente de youtube, voy a hacer un nuevo video gente, hoy tocaba ver el equipo que vamos a ver en full champions, pero ese video lo voy a dejar para mañana ¿Por qué? Porque hoy tiene que traerles un video importantísimo y es que el día de hoy en objetivos podemos encontrar ya los iconos Y este video es para avisarles gente que vendan sus medias, yo ya la estoy vendiendo, es un buen día para vender, salieron aparte de Lewandowski Que es un jugador que se puede hacer mucha gente, es un jugador viable, o sea tiene buenos números, salió Figo, Van der Sar y Zanetti Así que tres iconos que tenemos por aquí, aparte están los préstamos de estos jugadores también por si los quieren probar a préstamo Y pues prácticamente sería decirles que está también un Felipe Anderson, al final Mbappé no salió pero está también Jumensson Entonces las medias ya subieron bastante de precio, ya lo estuve checando y la que menos subió, subió 20%, bueno 18% más o menos Lo redondeó en 20, entonces si quitamos el 5% de A, estaremos ganando mínimo 15 mil monedas por carta Muchos dicen que todavía pueden subir malas cartas en los días siguientes, si quieren aguantar Aguanten gente, de todos modos yo ya las vendería porque cuando compramos hace unos 4 días Y en 4 días ya obtuvimos ganancias desde entre 15%, incluso más porque mucha gente como yo Que compré variación de jugadores, unos jugadores subieron mucho más, unos hasta 50% subieron Así que en términos generales, la verdad que subieron bastante Así que aquí con esto ya se estarían ganando monedas, yo ya vendí todas porque no me parece No me quiero arriesgar a que ya sabemos como sea y de repente a lo largo de la semana Aunque muchos creemos que si es como el año pasado pues van a seguir subiendo Pero puede que en el día siguiente se saquen algo que abarate las medias, no sé, un sobre o algo así En SBC repetible que de medias, que lo llegaron a hacer algunos años en otras fechas pero ha pasado Entonces yo no me arriesgaría gente, yo como ven ya las estoy vendiendo todas Se están vendiendo bastante bien y bastante rápido Las apenas esas las listé hace unos 10 minutos y ya se me están vendiendo Así que esto sería todo, avisarles que vendan sus medias, yo es lo que yo les recomiendo Si quieren aguantarlas pueden aguantarlas y posiblemente ganen más Pero yo no me voy a arriesgar, yo las voy a vender ya, mientras abrimos este sobre gente Y pues bueno, solo que ahí sale eso, vendan las medias gente, ya es el momento para venderlas Subtuvieron muchos beneficios a los que me hicieron caso Gracias gente a todos los que confían en mis tradeos Hasta ahorita ningún tradeo prácticamente me ha fallado Todos los tradeos, pues siempre subo filtros de sniping, que en esos no puedo equivocarme Y también todos los tradeos que he subido son útiles Para la mayoría de gente Así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy Dejen su like, comenten y suscríbanse para salirnos a más videos No olviden decirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Ah, y por último, vamos a ver el pase Perdón por la tos, es que el COVID Vamos a ver el pase que salía de hoy Que dan unos jugadores interesantes Los posteé en Twitter Me parece que el... No sé por qué, a mí me gustaron más los de nivel 15 que los finales Este Tello es muy interesante, revulsivo O incluso para titular en una serie A Tiene buenas stats en general O sea, es muy buena carta en general La verdad yo creo que voy a agarrar a él Este Yewing Gong Tiene muy buenos números Pero el tiro no me convence No me gusta que tenga tampoco tiro en extremo Pero aún así está bien para una Bundes baratita Y este Eido Está rotísimo, gente Yo creo... Es que el otro jugador también, el MC Está muy roto Pero es que, pensándolo bien En la Santander No hay centrales baratos tan top Y este Eido Es gratis 1.80 Y vean sus números Está rotísimo, gente Rotísimo Lo único que puede... Puede que sea un poco toscón Porque no tiene muy buen regate Y el pase está medio F Pero yo creo que puede estar muy roto, gente Este es muy bueno, la verdad Luego nivel 30 Encontramos Iago Aspas La verdad tiene muy buenos números Iago Aspas Pero no me... No sé, para ser delantero De nivel 30 Yo creo que para ese punto del juego Donde en 40 días O 35 días Que se pueda conseguir Ya no va a estar tan top Luego tenemos a Romagnoli Muy buena opción Ahorita que estoy usando Mezcolanza de serie O algo así Estuve buscando centrales Y no hay tantos en la serie No hay tantos centrales buenos Este Romagnoli sería una muy buena opción La verdad Yo creo que es Muy, muy buena carta Luego Keita Keita un MC Roto de la Premier Prácticamente yo creo que Este es el jugador Por el que todos van a ir Porque tiene muy buenos números 4-4 Tiene link con Wijnaldum Con Salah Con Mané Con Firmino Yo creo que es por el que todos van a ir Es una muy buena carta Y bueno, gente Ahora sí me despido Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!